¿Qué es la lucha más larga? Es un momento fuerte, es un hito, pero forma parte de un contexto de una lucha mucho más larga, de una problemática que atraviesa la sociedad, y por lo tanto, bueno, hay momentos donde destacamos en algunas instancias, pero la lucha es cotidiana y es entre todos. Yo creo que la problemática de la violencia viene estructuralmente instalada en la sociedad y se modifica con educación, se modifica con cambios de hábito en la familia, se modifica con políticas de Estado, se modifica con una lucha constante de las mujeres, haciendo visible esta problemática. En este marco, por supuesto, nos sumamos desde siempre con acciones en contra de la violencia hacia las mujeres, con acciones en contra de la violencia en general, y también particularizando en los niños, que son las principales víctimas de la violencia social. El cuidado de la salud es un aspecto fundamental de esta cuestión de violencia hacia el cuerpo de la mujer. Muchas veces es invisibilizado la problemática específica, las dolencias específicas que tienen las mujeres, que sufrimos las mujeres, y bueno, hay que revertir esto en el ámbito hospitalario, hay que revertirlo en el ámbito doméstico, y las principales protagonistas en esto también somos las mujeres, detectando y haciendo saber cuáles son nuestras problemáticas específicas. Muchas gracias. Gracias.